¡Hola Intelikers! Y sean bienvenidos a la segunda parte de Gigalix 2. Es decir, el episodio que tuvimos ayer fue de una filtración masiva tanto de Diamante y Perla como de ciertos códigos del juego, pero hoy ha habido una actualización de todo esto, tanto de Diamante y Perla como de muchísimos juegos incluidos Super Mario 64, incluso llegando a descubrirse que Luigi sí que estaba en la versión de Mario 64 para Nintendo 64. Además de eso, para Diamante y Perla se han filtrado miles y miles de sprites y cuando decimos miles son muchísimos de la beta. Se han filtrado diseños beta de Giratina, Arceur, Pokémon iniciales, Saimin... Muchísimos Pokémon los cuales ahora mismo tendréis viendo en pantalla. Sin duda alguna los diseños son horribles, pero bueno, da igual, es una beta, es normal, esto eran pruebas seguramente, diseños que se utilizaban como prueba para ver que todo iba correcto. Además, también se ha podido ver en la beta que el personaje de que emocionante es la tecnología fue el sprite que se usó en la beta de los eventos de Darkrai, Saimin y Cresselia. También se han podido encontrar los sprites de la beta de los líderes de gimnasio, los cuales sin duda alguna son algunos bastante parecidos, pero hay otros que han cambiado muchísimo en comparación con su versión final. También la rama evolutiva de Garchomp se ha filtrado y sin duda alguna es mejor que la original, a mí en lo personal me parece súper bonita y ojalá podamos ver esta evolución en algún futuro, porque en serio me parece muy bonita. Creo que sin duda alguna para mí mi diseño beta favorito es el de Probopass, os lo pongo en la pantalla, es hermoso, o sea, me parece hermoso. Que también si lo pones a lo del de Tobekis, que parece un AC-130, la verdad es bastante gracioso, no os lo voy a negar. También se han filtrado los sonidos de los Pokémon en su estado beta, los cuales la verdad eran bastante parecidos a los de Hoenn. Y bueno, eso supongo que estaba claro para todos, es decir, normalmente cuando Pokémon desarrolla algo suele utilizar la base de su anterior juego para no tener tantos problemas en el desarrollo. Entonces lo que hacen es el juego anterior lo cogen, lo modifican y upgradean ese título llevándolo a este siguiente experiencia o siguiente generación. Además de esto queremos darle las gracias a uno de nuestros seguidores llamado Broken, ya que nos ha pasado toda la información de estos gigaleaks, que se filtró como a las 2 de la mañana y nos lo pasó al MD para avisarnos. Dentro de este segundo gigaleak podemos ver cosas como que se ha filtrado el repositorio de Super Mario 64, Mario Kart 64, Mortal Kombat, Star Fox, el emulador de NES para la Nintendo 64 y además el Animal Crossing, Wario Land 4, Doctor Mario 64, The Last of Us Majora's Mask, que este sí que no está corrupto, Heraldo Karina Stein, disculpad, Half-Race 64 y muchos más. Además también, como hemos dicho antes, L es real, es decir, se han encontrado datos de Mario dentro del código fuente de Super Mario 64. ¿Recordáis la mítica figura en la fuente de Mario 64 que ponía L is real? Pues como podemos ver al final, después de casi 26, 27 años, L es real. Os pondremos ahora mismo distintos sprites en pantalla que hemos compartido de L en Super Mario 64. Además parece ser que tiene distintas formas, no solo una, una un poco más larguirucha y con más polígonos incluso. También, siguiendo con Super Mario 64, se ha filtrado una caja que iba a ser la original, que parece ser que después sería descartada. Una caja de Super Mario distinta. También, además de esa caja, se han filtrado distintos escenarios que podréis ver ahora mismo en pantalla que sin duda alguna no se usaron, pero sí que ciertas texturas, como la parte de arriba de uno de los niveles de Super Mario 64, se usaron. Aunque este parece más, y es una especulación de la comunidad, que iba a ser el encuentro con Peach en esta zona. Además de eso, para los amantes de los memes de Nintendo, se ha filtrado un audio, el cual se ha hecho súper icónico en el paso del tiempo, que es el de Dua Bird Roll, que básicamente ahora lo tenemos en la voz original. No lo podemos poner por temas de copyright, pero os puedo asegurar que si buscáis un poco lo acabaréis encontrando y os dará para un par de memes, os lo puedo asegurar. Además de esto también se han encontrado muchísimos prototipos de Star Fox y de millones de juegos, los cuales obviamente no vamos a recopilar todos aquí porque es literalmente imposible. También se ha encontrado un esqueleto que no fue incluido en Ocarina of Time y Majora's Mask. Se han filtrado, os aseguro, millones de cosas y es mejor que lo busquéis por vuestra cuenta, porque no nos darían este vídeo, o sea, quedaría algo enorme. Pero esta noche, como sabéis, tendremos un domingueros liger y si queréis os podemos ampliar un poco de información. Ya que, como digo, es demasiadas cosas filtradas, 2 terabytes en total, incluyendo el Gigalick de ayer, es muchísimo contenido, los cuales es eso, imposible de resumir en un vídeo. Sin duda alguna, lo que más hemos tenido acceso ha sido a tema de Pokémon, los cuales, eso, os estaremos dejando durante la gran mayoría de vídeos imágenes del título, de todo lo que se ha filtrado, de Sprite, de un huevo de cosas. Se han filtrado muchísimas cosas de Pokémon y es algo, lo cual, duda alguna, esto es una de las mayores filtraciones de la historia de Nintendo. Estas dos filtraciones, a ver si hay una tercera, porque no sabemos qué estará haciendo Nintendo para que sus servidores sean tan fáciles de hackear. Antes de cerrar el vídeo, queremos recordaros de que en los próximos días estará disponible el Pokémon Tournament DX para todos los que hoy tengáis pagado Nintendo Switch Online y que aquí, en este canal, vamos a habilitar una nueva sección en la cual se llamará el Interleaks Festival, donde yo, Ibi, jugaré con vosotros a distintos videojuegos. Es más, Mario Kart, Pokémon Spider-Escudo, Pokémon Tournament será uno de los primeros debido a que va a estar gratis. Así que, bueno, durante el mes de agosto estaréis jugando conmigo durante varios días, los miércoles y viernes, y esto totalmente en directo. Obviamente, estaremos jugando juntos en directo, compitiendo y pasándonoslo bien. Bueno, yo creo que poco más. Seguramente se haya quedado un vídeo cortito, pero no podemos aumentar más la información porque hay ciertas cosas las cuales están siendo muy protegidas, porque están los ninjas de Nintendo y es muy difícil encontrarlas. Las que más fácil son, son los temas de Pokémon, que podéis encontrar incluso por Twitter, si buscáis un poco. Como el usuario Mixelly, que podéis buscarlo en Twitter, se llama PokélifeYT. Este usuario está filtrando todo lo de la beta de diamante y perla. Ha sido un vídeo cortito, pero es debido a eso, que es una información la cual está limitada, reservada, la cual Nintendo no quiere que se distribuya, y obviamente es difícil encontrar post los cuales no hayan sido eliminados. Un poco más, gente. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Esta noche tendremos domingueros leakers. Y nada, activad la campanita, suscribiros si no lo estáis, uniros si queréis apoyarnos de manera más cercana, dejadnos vuestras impresiones en nuestros comentarios y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Hasta la próxima. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro, ya que estás, no, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, wey, suscríbete ya, que quieres que sea Nintendo League. ¡Gracias!